Continúa la polémica entre la alcaldía de Montería y los empresarios que organizaron una corrida de toros en el marco de la feria ganadera. La administración mantiene su posición de negar el permiso para dicho espectáculo, amparado en argumentos jurídicos. Ininterrumpida. A todas luces, después de hacer un análisis que no nos costó mucho hacerlo, pues Montería no cumple. Montería no es un municipio donde haya una plaza de toros permanente, en donde estos espectáculos se hagan año a año, en donde haya temporadas taurinas. Definitivamente consideramos que no aplica y por eso se negó el permiso. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que debe responder más bien el empresario, porque nosotros recibimos la solicitud de permiso la semana pasada y en un término no superior a dos o tres días le dimos una respuesta negativa. Yo creo que los preparativos y todo ese montaje se empezó a hacer sin tener aún la autorización del municipio. Los empresarios al parecer insisten en que el evento se va a realizar, decisión que jurídicamente estaría pasando por encima de las órdenes y normas establecidas por el municipio de Montería, por lo que entonces entrarían las autoridades a impedir este evento. Fue negado. Y no queda otra cosa sino acatar, pues que es una orden del alcalde como máxima autoridad del municipio, acatar esa orden. Ya si insisten en ello, ya creo que es un tema que le corresponde al comandante de la policía. Sí, es importante hacer la claridad de que en esa sentencia de la corte, que es la 666 del año 2010, se distingue entre lo que es una corrida de toros, una corraleja, el coleo, la riña de gallos, y esa es una distinción y una definición clara que entonces impide hacer analogías o asimilaciones en que si se hace una corraleja es igual a una corrida. No, la corte fue clara y dice, corrida es un espectáculo con unas características distintas a una corraleja. Y nosotros como organizadores de corridas de toros en el municipio no tenemos antecedentes, no tenemos la característica de municipio taurino. La decisión de negar el permiso también lo aclara el manual de convivencia de la ciudad, al igual que una sentencia de la corte, aseguró Carlos Frazer, asesor jurídico de la administración municipal. Bueno, es preciso aclarar que en el municipio existe un manual de convivencia ciudadana, que es un acuerdo del consejo municipal, a través del cual se indica que existe una competencia en cabeza del secretario de gobierno para expedir los permisos que correspondan a la celebración de espectáculos públicos. Trátese de cualquier tipo de espectáculo público. Entonces, no podría alguien tomarse la atribución de pasarse por encima de esa disposición, porque no solamente para corridas de toros, sino para cualquier otro tipo de espectáculo se requiere que previamente exista una autorización por parte de la administración municipal. Cuando esta persona, la semana pasada, que es un particular, remitió acá una comunicación pidiendo esa autorización, se estudió, pero se estudió desde el punto de vista jurídico. Aquí se hizo un estudio basado en unas normas, unas leyes, en unas sentencias de la corte constitucional, y evidentemente ese estudio resultó con un concepto negativo para la realización de esta actividad. En cuanto al por qué el año pasado sí se otorgó el permiso y ahora no, el asesor jurídico explicó que para esta ocasión la solicitud implica el sacrificio de los animales. Como lo estoy diciendo, se hizo un análisis jurídico. Pero nosotros no podemos violar la ley ni violar los precedentes constitucionales y jurisprudenciales a la hora de tomar decisiones, porque de lo contrario estaríamos enfrentando posibles sanciones disciplinarias y penales por parte del alcalde. Entonces el análisis que se hizo fue únicamente y exclusivamente erradicado en lo jurídico. El año pasado se permitió hacer esta corrida, y por qué este año no, pese a que la sentencia es del 2010, ¿por qué el año pasado no se dio ese mismo argumento y sí se dio el permiso? Cuando se mandó la solicitud del año pasado, cuando se recibió, se recibió en el sentido de que el espectáculo no implicaba el maltrato animal. Mientras que este año, cuando la solicitud es remitida a la administración municipal, se observa que este espectáculo implica darle muerte a los toros de lidia que se van a llevar allá, y entonces es un cambio sustancial con respecto al espectáculo del año anterior.